Desde el increíble precio a la enorme cantidad de juegos disponibles, hay un millón de motivos por los que adoramos Xbox Game Pass y la verdad, no podemos imaginar nuestra vida sin él. De hecho, hay tantos motivos que hemos pensado en hacerte una lista con nuestros favoritos. Lo primero que llama la atención de la biblioteca de Xbox Game Pass es lo enorme que es. Con una selección que en estos momentos cuenta con unos 300 títulos, te esperan miles de horas de diversión. Desde imponentes sagas propias de Xbox como Gears of War y Halo a otras como Control, Destiny y Outriders, muchos de los grandes nombres del sector se encuentran a tan solo un botón de distancia con la suscripción a Xbox Game Pass. Y esto se extiende a todo tipo de género que puedas imaginar. Desde juegos de carreras como Forza Horizon, a simuladores de deportes como FIFA y MLB The Show, shooters tácticos como Rainbow Six Siege y RPG épicos como Fallout 4. En definitiva, suscríbete a Xbox Game Pass y nunca te quedará sin nada a lo que jugar. Pero lo mejor de la biblioteca de Game Pass es que también se añaden títulos nuevos de forma constante, incluidos algunos de los mejores lanzamientos del año. ¿Qué tienen en común Starfield, Redfall y Apple Tale Requiem? Bueno, aparte de ser algunos de los lanzamientos más importantes de 2022, que todos han llegado a Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Y en los próximos meses y años les acompañarán cada uno de los lanzamientos de Xbox Game Studios, por lo que también llegarán directamente al servicio juegos como Hellblade 2, Forza Motorsport y Perfect Dark. Ah, ¿y recuerdas que Bethesda decidió formar parte de la familia de Xbox? Esa empresa de 7,5 mil millones de dólares que tanto ha innovado en el sector, ¿no? Bueno, no pasa nada. Es fácil perder el hilo en estas cosas, pero básicamente implica que todos sus nuevos títulos también estarán en Xbox Game Pass desde el primer día. Así que si te mueres por jugar a Redfall, Starfield o Elder Scrolls 6, esta es la noticia que estabas esperando. Y por si todo esto no fuera suficiente, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate también obtendrán una suscripción a EA Play que les garantiza el acceso a muchos juegos más. Entre ellos se incluyen los principales simuladores deportivos como FIFA y Madden, noticia suficiente para hacer feliz a cualquier tipo de aficionado al fútbol. Ah, y si te va más lo freaky que la pelota, también podrás jugar a los increíbles títulos de Star Wars de EA como Squadrons y Jedi Fallen Order para pasearte por esa galaxia muy, muy lejana. Y también tenemos Battlefield, Knockout City, Dragon Age, Need for Speed, básicamente todo tipo de juego que se te pueda ocurrir, cortesía de los chavales de Electronic Arts, que son muy buena gente. Al igual que nos entusiasman los grandes lanzamientos, no estaría bien que ignoráramos el increíble catálogo de antiguos títulos que Xbox ha ido elaborando durante sus tres generaciones de consolas anteriores. Puedes sumergirte en la Xbox original y descubrir tesoros como Blinks the Time Sweeper o prepararte para Halo Infinite, volviendo al principio de la historia con la Master Chief Collection. Incluso podrás recuperar los gráficos originales, si estás en modo nostalgia. También tenemos todos los clásicos de la 360 como la trilogía de Fable y de Elder Scrolls IV Oblivion, simplemente algunos de los mejores juegos de todos los tiempos. Independientemente de si los descubres por primera vez o te apetece recordar los viejos tiempos, tener los 20 años de Xbox al alcance de las manos lleva la idea de la retrocombatibilidad a un nivel desconocido hasta el momento. Por supuesto, mientras miramos hacia atrás con cariño para ver las muchas formas que han adoptado nuestras Xbox a lo largo de los años, es fácil olvidarse de que jugar en consola es solo una parte del amplio mundo de Xbox, y Game Pass te ofrece las llaves a todo el reino. Además de su amplia gama de juegos para consola, el servicio proporciona una enorme cantidad de opciones para ordenador. Entre ellas, un montón de títulos que son sinónimo de jugar con ratón y teclado, como Football Manager 2022, The Sims 4, Tropico 6 y la joya de la corona de RTS Age of Empires 4. Y para ampliar aún más tus posibilidades de juego, ahora dispones de un sinfín de títulos que pueden reproducirse directamente en streaming en tu consola, ordenador o dispositivo móvil para que ni siquiera tengas que esperar a que se descarguen. Además de un montón de juegos en la nube, que ahora incluyen controles táctiles especialmente diseñados y que pondrán todo un nuevo mundo al alcance de tus dedos. Lo cual nos lleva a hablar de otra excepcional característica que nos ofrece la nube. Genial, la retrocompatibilidad está muy bien, pero a riesgo de que te vuele la cabeza. ¿Qué me dices de que la Xbox One sea compatible con juegos de generaciones posteriores? Buscar un término para este tipo de compatibilidad es un poco complicado, así que vamos a centrarnos en lo importante. Xbox Game Pass permite incluso reproducir títulos de nueva generación directamente en la Xbox One, así que si mirabas a tus amigos con Nvidia mientras planeaban con el Microsoft Flight Simulator en sus Xbox Series X y S, no te preocupes. Ahora que el juego se ha incluido en la nube, tú también podrás disfrutar de esa misma experiencia sin tener que pagar por una nueva consola. La nube y Xbox Game Pass ya han cambiado las reglas del juego, pero ¿jugar a los títulos más recientes sin tener que actualizar el hardware? Ese es el material del que están hechos los sueños. Descargar juegos de Xbox Game Pass en vez de comprarlos por separado es genial porque no tendrás que sudar para tomar una decisión. Solo tendrás que elegir un juego, probarlo y pasar a otro si no es lo tuyo. No pasa nada. Pero a veces sí que quieres que el juego sea realmente tuyo. Quizás sea uno que no estará en Game Pass para siempre, o quizás quieras jugarlo incluso si te das de baja temporalmente. O puede que tu intención sea alegarlo a futuras generaciones de tu familia para que puedan saber lo que era vivir en una época en la que se jugaba a Gun Beats y Boyfriend Dungeons. Sea cual sea el motivo, puedes seguir ahorrando con Xbox Game Pass, ya que en tu catálogo encontrarás títulos con un 20% de descuento activo. ¿El servicio de Game Pass no te parece lo bastante completo? Pues añadamos que las suscripciones Ultimate también incluyen Xbox Live Gold. Eso significa que puedes jugar a títulos como Sea of Thieves Online sin tener que pagar una suscripción aparte. Básicamente la mejor oferta que vas a encontrar sin tener que recurrir a la piratería real. Y no queremos que lo hagas. Es peligroso y tus padres se enfadarán. Sin mencionar los cuatro juegos gratis de Gold que puedes obtener mensualmente con tu suscripción. ¿Más juegos dices? ¡Venga! Y por supuesto, ahora Xbox también te permite jugar a juegos gratuitos como Rocket League y Fortnite, sin tener una suscripción Gold. Así que no encontrarás más que buenas opciones. Salvo la piratería, que sigue siendo una mala opción. Y si te has quedado con ganas de más regalos por jugar, échale un vistazo a las tareas de Game Pass que irás encontrándote cuando empieces a jugar a un título de Xbox Game Pass. Estas tareas son básicamente minimisiones que pueden ir desde algo tan sencillo como abrir un determinado juego a ingeniosos objetivos mientras estás jugando. No solo te ofrecen nuevos y divertidos retos, sino que además podrás cambiar los puntos por fabulosos premios en Microsoft Rewards. Lo que básicamente significa que puedes obtener más juegos por jugar a los juegos que ya tienes. Es como ser un streamer famoso, solo que probablemente no termine saliendo en una peli de Ryan Reynolds. No se nos da muy bien hablar de dinero y por eso, como te habrás dado cuenta, nos hemos pasado todo el vídeo intentando evitar el tema tabú. Pero Xbox Game Pass es muy barato. Da igual si escoges un plan para una sola plataforma o la suscripción Ultimate, que lo incluye todo. El precio mensual sale por alrededor de 10 euros, lo cual es bastante alucinante si lo comparamos con lo que te gastarías en juegos nuevos, en Xbox Live Gold o en cualquier otro servicio. Cientos de títulos a tu disposición, además de un montón de formas de jugarlos y la promesa de muchos más lanzamientos disponibles desde el primer día. En mi humilde opinión, la oferta no está nada mal. Gracias por acompañarnos. No te olvides de darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte las últimas actualizaciones y novedades. Nos vemos.